Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar abriendo ya la bolsita de mi último pedido del catálogo de marzo. Ya tengo por acá mi bolsita de Betterwear. Entonces, pues bueno, son poquitos productos, pero ya saben que a mí me encanta enseñárselos. Y los invito a que se queden conmigo a ver este video. Pues sí chicos, aquí ya tengo mi bolsita. Este ya es el último pedido de catálogo de marzo. Ya estamos empezando el catálogo de abril. De hecho, ya aquí vienen los nuevos catálogos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que sale por aquí es esta cajita. Y aquí vienen como unos topercitos que vienen como por tamaños. Viene de uno más grande, pequeñitos y bueno, de todos los tamaños. Y dice que aquí vienen siete piezas chicos. Este material dice que es 100% de propileno. Y pues se llama nutriporciones. Voy a buscar la imagen y se las voy a dejar por acá en la pantalla. Y este como no trae aquí el como diurex o algo así, lo voy a poder sacar. Que como quiera, pues este me lo pidió mi esposo. Entonces, pues no hay problema. Lo voy a sacar para podérselos enseñar. Y aquí sale el primero, que creo que adentro trae más. Sí, creo que sí. Este viene de color verde y es como muy pequeñito. Y dice que aquí más o menos la medida es de una taza. Y lo que me gusta de estos productos es que cada uno o la mayoría trae como su bolsita individual para protegerlos. Y aquí viene otro. Este es de color rojito y también adentro trae más. Y así es como se ven. Ya quité la tapa. Y aquí viene uno de color naranja. Viene creo que otro adentro. A ver, déjenme ver. Sí, viene otro más pequeñito aquí adentro. Y en la tapa del toparcito naranja dice que es de medida de media taza. Y ya por último el más pequeñito que sería este que es como de color rosita. Sí, es como entre rosita y rojo. Este ya es más pequeñito y dice que es un tercio de taza. Y luego aquí viene otro todavía más pequeñito. Me siento como con esas cajitas de regalo que vas abriendo desde la más grandota hasta que llegas a una cosita de nada. Y pues este sería el último. Y este dice que tiene la medida de dos cucharadas. Aquí está en la tapa. Entonces trae las medidas chicos. Y pues se me hace bien porque luego como que para medir las porciones. Entonces esto está muy muy bien. Y aquí dice que son aptos para microondas. Y además son libres de BPA. Entonces eso está muy muy bueno chicos. Y pues sí, este sería el primer producto. Lo siguiente que me pidieron es esta macetita que es de una maceta riega fácil. Les voy a dejar la foto porque este pues viene totalmente sellado y no lo quiero abrir. Pero pues prácticamente es una macetita que se va regando sola. Entonces pues bueno aquí trae su instructivo para que lo podamos ver como es que realmente funciona. Y les voy a dejar la foto chicos. Lo siguiente que sale por acá son como unos tipo ganchitos. Que se llama cuelga fácil. Y bueno no se alcanzan a ver. Pero les voy a dejar la foto. Y esto es básicamente como para atorar o colgar las escobas, los jaladores o cosas así. Entonces pues aquí está. Y ya con esto como que lo podemos tener así como bien organizadito. Lo siguiente que sale por acá dice que es un ajusta al cinturón. Aquí está chicos. Pero este no me acuerdo de haberlo pedido. Y tampoco me acuerdo que haya venido como opción a precio de regalo. Pero ahorita voy a revisar la factura o la notita de remisión que nos dan. Pero sí aquí dice ajustador de cinturón. Que no recuerdo haberlo visto en el catálogo chicos. Pero quién sabe ahorita voy a revisar. Lo siguiente que sale por acá son estos dos rollos. Estos venían me parece que en promoción. Se llama adherible Portugal. Y este es como para ponerlo en la cocina. Dice que es resistente a las salpicaduras. Y también es resistente al agua. Entonces pues se me hizo muy muy práctico. Aparte es bien fácil de limpiar. Y se ve bien bonito el diseño chicos. Igual aquí así enrollado pues no se nota tanto. Pero igual les voy a dejar la foto para que ustedes se den una idea de cómo se vería ya puesto en la cocina. Y pues sí chicos. Cada uno creo que venía en promoción de 100 pesos. Pero igual les dejo la foto para que ustedes vean bien el precio chicos. Y estos los pedí para tenerlo en stock. Y pues poderlo promocionar o más bien ofrecer en los bazares donde yo estoy. Porque últimamente han pedido como muchas cositas de cocina o de casa. Y yo no tenía pues nada parecido. Entonces pues se me hizo una muy buena opción. Y pues esperemos venderlos pronto. Ya lo último que sale por acá es esta como quesadillera. Es un guarda quesadillas chicos. Es un topercito por siento yo que bastante grande. Yo me lo imaginé más pequeñito. Miren vamos a poner como de referencia mi mano. Y pues siento yo que está bastante bien. Todos los toppers de Betterwear la verdad es que están bien resistentes. Son muy muy gruesos. Entonces pues este no es la excepción. Este se siente bien resistente. Y pues sí chicos. Siento que viene de buen tamaño para guardar las quesadillas. Para las personas que pues trabajan o van a la escuela. Y se quieren llevar como su comida aquí. Entonces siento que está bien. Este me salió como opción de precio de regalo chicos. La verdad es que me salió a un muy buen precio. Entonces este también lo voy a ofrecer en los bazares. Y también espero que se venda pronto. Ya lo último que viene son los catálogos. Me mandaron cuatro. Nada más que uno ya lo presté. Y les digo este ya sería el catálogo de abril. Siento que en este catálogo casi no sacaron cosas nuevas chicos. Siento como que está ya siempre lo mismo. Entonces pues sí me gustaría ver como que más cositas diferentes. Como para decoración de casa. No sé a lo mejor centros de mesa o cosas así. Creo que ya en algún video les había platicado que me gustaría ver como más cositas así. Ojalá que más adelante Betterware lo pueda sacar. Pero sí aquí ya está el catálogo de abril. Les tengo nada más como que el adelanto aquí en un video en YouTube. Entonces igual les voy a dejar el link por si le quieren echar un ojito. Y déjenme ver la nota de remisión. Ah sí chicos. Ese de ajusta cinturón sí venía como la opción de producto a precio de regalo. La verdad es que salió bien económico. Entonces pues sí. Ahí está ya mi pedido. Les digo que fue muy pequeñito. Pero igual a mí me gusta compartirlo con ustedes. Y pues así termino yo este video. Les mando un abrazo. No se olviden de seguirme por mi Instagram. Por allá nos vemos. Y pues cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye.